La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Los cabellos son de oro y el peñe de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer, la Virgen está alabando Y entendiendo en el romero Los pajaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río Por ver a Dios nacer En mis fieles todos A ver en marchemos Gozosos, triunfantes y llenos de amor Cristo ha nacido Cristo el Rey divino Ven y te adoremos Ven y te adoremos Ven y te adoremos A nuestro Señor Soy una pobre pastorcita venida del Chumajal Y le traigo al niño un pañal Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas le traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas le traes Recogido tu rebaño A donde vas pastorcillo Voy a llevar al portal Voy a llevar al portal Que que son manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas le traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas le traes Campanas sobre campanas Y sobre campanas Y sobre campanas dos A suerte Asómate a la ventana Porque ha nacido Dios ¡Belén, campanas de Belén! Y sobre campanas dos Que nos llaman Que los ángeles tocan Que nuevas le traen Belén, campanas de Belén ¡Feliz Navidad!